El día en realidad ha empezado pues con el skin care como siempre y con recoger la habitación pero bueno, eso lo he grabado más veces así que no lo he grabado hoy y nada, aquí estamos de paseo, luego os haré un poco update de mi vida, estoy a una semana y un poco de competir va a ser complicado pero bueno, no pasa nada, os actualizo en un ratito, chao Hola El sistema de seguridad Guapo Ahora vamos a recoger la cocina y hacernos el desayuno ¿Verdad? Pues ahora me voy a hacer el desayuno, ¿vale? que tengo una llamada ahora de acceso al programa pero justo después de la llamada me ven a entrenar así que voy a desayunar papilla Ah, que es con galleta, pensaba que era con miel, me encanta la de miel y la de galleta la verdad Entonces me voy a hacer una papilla con ciruelas que son de mi árbol de mi casa que ya la he lavado Ahora os enseño el árbol porque es que tiene un montón de ciruelas y nada, o sea, estamos intentando sacar las que están así un poquito más maduras y tal Algunas ha habido que tirarlas evidentemente porque tiene de verdad muchísimas pero es que están buenísimas Así que nada, me voy a hacer la papilla que me pongo, pues eso, papilla de esta de bebé Proteína en polvo y luego crema de cacahuete Bueno, no, esta vez va a ser, hoy va a ser crema de half el nut Como se dice, de avellana Y también a esta, no sé, con la ciruela me he pegado chocolate Así que le voy a poner cacao en polvo Y eso, así que eso Voy a poner proteína Cacao en polvo Y ahora os enseño el resultado porque aquí verme cocinar tampoco tiene mucho misterio Y por aquí pues el desayuno Bueno, la papilla, como os he dicho, con cacao Esos crema de avellanas, ciruelas, proteína de vainilla Y lo que viene siendo papilla Y un café con leche Así que nada, vamos a desayunar Y a trabajar Para que no veáis que, pues eso, que la vida no es perfecta Y a lo mejor lo óptimo sería, pues, desayunar tranquilamente Escuchando el ruido de los pájaros Pero, pero no ¿Cuánto peso es recomendable perder a la semana? Como habéis visto, he estado un rato trabajando Me voy a entrenar Mirad que franco me he comprado Fantasía Me voy a entrenar ya Creo que no me tengo que llevar nada Seguro que se me olvida algo, pero no pasa nada Hoy toca... Ah, sí, he subido a por el trípode para grabarse el entreno Hoy toca snacks y gimnásticos Así que vamos a por ello ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí os enseño un poco mi comida Que la grabé así un poco rápido Era ñoquis con tofu y queso tierno Y un gazpacho con pan Y luego me tomé el postre Y poco más Llevo varios días teniendo que tomar mi café por la tarde Me va a dar si no me da abstinencia cuando lo deje de tomar otra vez Espero que no Y nada Me paso rápido por aquí para deciros Que ahora en un ratito os cuento Un poco acerca de mi vida Que tengo que hacer llamadas Para la gente que va a acceder al programa Que creo que ahora mismo Las plazas están cerradas Pero puedes acceder en el link A ver el vídeo Y puedes reservar tu llamada Para cuando haya plazas abiertas Ahora mismo van a estar cerradas un tiempo Porque estoy hasta aquí Y nada, en un ratito Os cuento más sobre mi vida La competi y demás Así que me voy corriendo a hacer las llamadas Simplemente os quería contar esto Y nada Lo dicho Tenéis en el link De abajo De la cajita de descripción Que nunca me sale Esto de ser youtuber Mi web Por si queréis ver el vídeo Y pues O reservar llamada O contactar conmigo por whatsapp Para ver cuándo podemos reservar la vuestra O cuándo podríais acceder O cuándo voy a ver las plazas O preguntarme lo que sea ¿Vale? Ahora os cuento más ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un Arréglate conmigo Por ejemplo Mientras os cuento El tema de la competi y demás ¿Por qué? Porque si no No me va a dar tiempo A llegar De hecho No me va a dar tiempo Y lo salgo todos Pero bueno No pasa nada Espero que me veáis Tema competición Vale No ha sido un verano fácil ¿Vale? Nos queda una semana Y tres días Para competir Además Sinceramente A ver Es lo que hay O sea No estamos haciendo una programación Que esté enfocada A esta competición Entonces El bloque que toca ahora Es un poco Vuelta al cole Y completamente Inespecífico De crossfit O sea Estamos haciendo Muchísima fuerza Muchísima hipertrofia Y demás Que obviamente Es necesario Pero no es lo que necesitamos Ahora mismo Para competir Evidentemente Entonces Bueno Es cierto Que llevo como unos días Que no me siento Bien de rendimiento Y es así O sea Que estoy bien En cuanto a La disponibilidad energética Es buena O sea No estoy haciendo definición Ni nada de eso Estoy comiendo bien En general Bien ¿Vale? Lo que pasa Es que siento Como que Los entrenamientos Uy Que tiro el trípode Los entrenamientos Están siendo Espero que me oigáis Bastante demandantes Y sí que es verdad Lo he dicho Que los entrenamientos Están siendo Pues bastante demandantes Y sí que es verdad Que bueno Yo estoy bien En teoría O sea Estoy descansando bien Estoy teniendo bastante estrés Con el trabajo Porque bueno Se me está uniendo Mucha gente Últimamente Cosa que agradezco Pero bueno Como que no estoy En la mejor Forma posible ¿Vale? Entonces bueno Esto es para que veáis Que aunque estemos aquí En redes sociales Como Mostrando Pues que se puede Comer suficiente Y rendir Entrenando Y demás Que al final Lo normal O sea Yo por ejemplo Hoy he entrenado He entrenado bien Y ahora mismo Tengo energía perfectamente Para seguir con mi vida ¿No? ¿Qué es lo que Suele pasar? O sea ¿Qué es lo que puede pasar? Perdón Pues que aunque Estamos divulgando Todo esto Haya fluctuaciones En el rendimiento O sea No puedes estar En tu pico de forma Todo el año Evidentemente Y yo ahora mismo No estoy en mi pico de forma No sé cuándo lo he estado Creo que a lo mejor Para la otra competi He estado bastante bien Y ahora mismo Pues no Entonces pues bueno O sea Ya está No pasa nada Lo voy a hacer Lo mejor que pueda Y listo Bueno Para cuando grabamos El clasificatorio Ahí sí que estaba súper bien Que fue antes De la otra competición Luego ahí En la otra competición Tampoco estuve muy bien Y ahora pues lo he dicho Que además Ha sido un verano difícil Porque Bueno Pues he tenido Ciertos problemas En cuanto a Salud de familiares Y demás Y no he estado bien Emocionalmente Entonces Eso Lo he dicho Que nos queda poco Para competir Y evidentemente Pues ya está Ya El trabajo está hecho Realmente Aunque no haya sido El trabajo óptimo Porque al final No puedes estar Al 100% De un año No solo En cuanto a Rendimiento Sino en cuanto a Mentalmente Que puede ser Que no estés bien En ciertos momentos Del año Y Y por ese motivo Pues bueno O sea No me estoy excusando Por si de repente Va mal la competición De hecho He estado con Bastante síndrome del impostor Desde que me clasifiqué Porque me clasifiqué Décima De 60 y pico Que me parece O sea Yo no me esperaba eso Para nada Me esperaba pues eso Que mi nivel Estaba bastante Por debajo de eso Estoy en una categoría Intermedia Vale No estoy en RX Y claro Pues me da Pues al final Estos días He estado dando muchas vueltas Que si Como me dan peso Porque a mí La alterofilia Me da bastante miedo Y otros ejercicios Me dan también miedo Pues que Que voy a quedar muy mal Que no sé qué Que no sé cuántos En fin Pues típicas cosas Que si es una persona Overthinker Pues Pues la vas a pensar Pero bueno Que al final Lo que voy a intentar Es ir a disfrutar El máximo posible Evidentemente Quiero quedar Lo mejor posible Pero Quiero también Poder disfrutar Sin sentirme Pues culpable O una impostora O lo que sea Que es lo que me está pasando Últimamente con el crossfit Sí que es verdad Que hoy lo estaba pensando Y digo Jolín Es que no quiero volver a competir Porque Porque no sé hacer Todos los movimientos De crossfit Y no termino De Como de De estar a gusto Haciendo crossfit Porque algunas cosas No me salen No me salen El handstand walk Los butterflies Y los muscle up ¿Vale? Los butterflies No los he intentado tampoco Pero al final Pienso también Que para eso Está la categoría escalado Realmente Para la gente Que todavía Pues no termina De controlarlo todo Entonces Bueno No sé qué haré Porque tampoco Prometo Que vaya a estar Compitiendo De aquí a dos días Porque es lo que quiero Como Asegurar Esos movimientos O sea Realmente Que las competiciones De escalado Hay auténticas bestias Pero yo lo que quiero es Aunque sea Poder perder en RX No sé si me explico O sea Quiero poder hacer Todos los movimientos A mí Lo que más me gusta Del crossfit Es lo variado que es Y por ejemplo Un walk Con muscle up Pues me parece chulísimo Y me encantaría Poder hacerlo Entonces creo que Me voy a centrar más En esa parte Que en la parte 100% de rendimiento Y demás Que lo puedes compaginar Pero al final Quiero que Como conseguir Que me salga todo eso Antes de Volver a apuntarme A una competición Porque además Yo me lo tomo muy en serio No me lo tomo en plan Voy a competir Y tal No Me lo tomo Bastante en serio Y prefiero estar Pues eso A otras cosas Eso es lo que estoy pensando Ahora Que lo mismo luego compito Y me entran unas ganas De volver a competir Brutales Pero Nada Simplemente Quería pasarme por aquí Para Hacer esta reflexión Y que veáis Que no No siempre Se puede estar al 100% Por mucho que eso Que te dediques a esto Entre comillas Porque evidentemente Yo tengo mi trabajo Tengo mi negocio No me dedico a entrenar Como tal Sí que He ocupado una gran parte De mi vida Y al final Es mi hobby principal Pero no deja de ser Mi hobby O sea A mí El crossfit Evidentemente No me da No me da de comer Me da de comer Mi negocio Y mis asesorías Pero eso Que incluso eso Personas que Nos dedicamos De cierta manera A lo que es El entrenamiento Y demás Pues podemos tener Bajones Y que realmente Hasta los atletas De élite Tienen bajones Que os pensáis Que después de los Crossfit games Van a estar Levantando 120 kilos De snatch Todos Pues no O sea Van a tener Una caída Del rendimiento Porque realmente Su Su programación Está diseñada Para que rindara Máximo En esa competición Entonces nada Simplemente decir eso Que Que estoy Muy a tope Con el crossfit Que me gusta mucho Pero que todavía Estoy un poco Modo Impostora Realmente A ver También Es lo normal O sea Llevo un año Haciendo crossfit No sé qué quiero Es que Todavía Aunque yo tenga Las ganas De hacerlo súper bien Pues por Propio tiempo Y falta de experiencia Aunque yo ya he hecho Crossfit otras veces Pero no tan bien Como ahora Por así decirlo Pues claro No No termino de estar Al nivel Al que quiero Pero bueno Eso simplemente Es tiempo Es constancia Y nada Y seguir currando Por cierto Si me estáis viendo Personas o chicas A las que os interese El tema Maquillaje Estoy usando Este colorete De Shiglam Y este Iluminador Que son Brutales La verdad O sea Muy bien O sea La verdad que Súper bien Bueno Bueno Puedo dejarla En la descripción Si me lo pedís Es La referencia Esta O como se llame Pero bueno La busco Si me la pedís Si no No la voy a buscar Y está súper bien La verdad Así que eso Lo que estaba diciendo Que de momento Me quiero centrar En rendir Todo lo que pueda Evidentemente Y en hacerlo Lo mejor que pueda Pero sobre todo En eso En no frustrarme En todas las competiciones Siempre Hay gente Que se va a meter A un nivel Que no es el suyo Que luego De repente Los clasificatorios Lo han hecho De aquella manera Y llegan allí Y te sorprenden Y realmente Tienen mucho más nivel Que tú Entonces Sabemos a lo que vamos A una competición De CrossFit Yo desde luego Que voy a dar mi 100% Y voy a hacerlo Lo mejor que pueda Evidentemente Pero Pero eso Que no estoy En mi mejor Época de rendimiento Y no pasa nada Y todo el mundo Vas a tener así Altibajos Hasta los Elite los tienen Y ya está O sea Es lo que hay Me refiero Que yo No soy competidora De elite Ni me dedico a esto Ni muchísimo menos Entonces Me voy a permitir Por fin Competir Disfrutar de la competición En individual Que es lo que quería Y Y ya está Y os haré un update No sé si subiré Vídeo de la competición Supongo que sí Porque como voy a competir En individual Pues me podrán grabar Supongo Así que Nada Lo dicho Me voy a terminar de maquillar Que me van a venir a buscar Y me van a regañar Estoy segura Pero bueno Y hablamos Y nos vemos en el próximo vídeo No sé si me estoy enfocando bien Creo que no Pero eso Chao Chao Nos vemos Después fuimos a cenar Al TGB Que mi amigo Vino un amigo Que vive en Alemania Y debe ser Que allí no hay Y le apetecía Así que pues nada Hamburguesa para todos Y bueno nada Acabo de llegar De cenar fuera Que hemos cenado Hamburguesa Y nada Bien Pero me he quedado Me he quedado con ganas De postre Porque siempre me tomo helado Y esta vez Pues no había heladería Así que Y es que también me pasa Que el postre Que me hago en mi casa Es el que más me gusta Del mundo Así que Me lo he hecho Y es Yogur A ver si se ve Yogur con caseína Y un sirope de chocolate Y caramelo Y una onza de chocolate Me lo voy a comer Me voy a hacer El skin care nocturno Y me voy a dormir Llegaba pues eso Muchos días Con mucho estrés Por el trabajo Porque está Un poco Saturado el asunto De nutrición Y del nuevo programa De Folgers Lips TRX Y Y nada Bueno Me estoy planteando Muchas cosas Acerca de La manera de entrenar De cómo enfocarlo Y demás Porque Tengo que pensarme Si voy a volver a ir a clases Porque Quiero perfeccionar mi técnica Tanto de alterofilia Como sacarlas El resto de movimientos Que me faltan Entonces Me estoy planteando Eso un poco Y Nada Hoy necesitaba como Salir y desconectar un poco Porque llevo eso Unos días Demasiado full focus Demasiado no sé Pero Sin tiempo Para pensar Ni para salir Ni para desconectar un rato Así que Nada Lo he dicho Os he contado mi vida Así en un momento Pero Me ha parecido divertido Grabar este vlog Y Nada Os iré Enseñando cositas Espero que os haya gustado Y Nos vemos La semana que viene En el próximo vídeo Os mando un besito Y Chao Chao Chau Chau Chau